Buenos días profe, mi nombre es Keila Rivera, soy del sexto B y vamos a hacer ejercicios con globos en individual y en brutos. Comenzamos. El primero es este. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahora el siguiente es este. Lanzas y coges. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora el siguiente es este. Cogemos aquí, bajamos, subes, bajas, subes, bajas, bajas y subes. El siguiente es de la cabeza. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Ahora el siguiente es este. Lanzas, coges a la cabeza. Ocho vez lanzas y coges para acá. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y esos son los ejercicios. Espero que les haya gustado y nos vemos en el anterior tema. Chao. Ahora vamos a realizar el trabajo. El trabajo verbal. Vamos a comenzar. El primero es cabeza con cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Ahora toca realizar la barriguita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora al revés. Y ahora vamos a realizar la barriguita. Y ahora vamos a realizar la barriguita. La barriguita comienza con siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ahora al revés. Una, dos, tres, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, ocho, nueve, diez. Ahora ya acabamos. Y ya acabamos. Gracias. Espero que les guste, profesor. Chao. 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 Gracias.